¿Sabías que el clima de la Tierra ha cambiado en el pasado? Sin embargo, esos cambios a gran escala o globales tardaron miles de años en ocurrir de forma natural. El clima de la Tierra está cambiando nuevamente, pero lo que lo hace diferente esta vez es la rapidez con la cual está cambiando y qué lo está causando. El clima de la Tierra está cambiando debido al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocado por las actividades humanas. Los gases de efecto invernadero son importantes, ya que ayudan a mantener la Tierra lo suficientemente caliente para que sea habitable. Piensa en ello como una sábana que calienta la Tierra. Sin embargo, demasiados gases de efecto invernadero o demasiadas sábanas pueden calentar mucho la Tierra. Los científicos saben que el clima de la Tierra está cambiando porque lo monitorean constantemente. Piense en estos científicos como los médicos de la Tierra. Cuando vas a la oficina de tu médico para un chequeo anual de rutina, las enfermeras miren tu altura, peso, toman tu temperatura y a veces incluso obtienen una muestra de sangre. Toda esa información ayuda a tu médico a saber qué tan saludable estás. Del mismo modo, los científicos recopilan constantemente información de diferentes partes de la Tierra. Con esa información han descubierto que la temperatura de la superficie terrestre y oceánica se está calentando. Hay más vapor del agua en la atmósfera ya que el aire caliente puede contener más humedad. El hielo marino, los glaciares y las capas de hielo se están derritiendo. El contenido de calor del océano y el nivel del mar está aumentando. Y la capa de nieve cada vez está más pequeña. Todas esas observaciones son consistentes con lo que esperaríamos en un clima más cálido. Hay varias agencias o médicos especialistas que monitorean la temperatura de la Tierra. NOAA es uno de ellos. Y aunque el conjunto de datos de temperatura global de cada agencia puede diferir ligeramente, todos están de acuerdo en el que el clima de la Tierra está cambiando a un clima más cálido. NOAA es uno de ellos.